Ahora vamos a probar otro driver, también magnífico, muy pesado, como 15 kilos, el Electro Boys, una bestia, americano, el 90% tienen sus drivers cambiados, así que vamos a proceder a probarlo. Ideal para dos vías, cuando no le queremos poner tres vías, acá tenemos los tres emblemáticos drivers, los mejores, 2441, 2440, la de Lea, gigantesco, el Electro, que es impresionante, para dos vías fantásticos, y el 2445, que probamos recién. Les mando un abrazo.